Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla, tenemos una pequeña presentación de unos cerebritos disecados. Entonces primero vamos a ver en la tableta y después nos vamos a la presentación. Entonces si hablamos de los hemisferios cerebrales, como es bien sabido por ustedes, los hemisferios cerebrales tienen tres caras, ¿verdad? La cara lateral, la cara medial y la inferior. Ya que los hemisferios cerebrales están separados por la cisura interhemisférica o longitudinal que le llaman y vamos a empezar con la cara lateral que es la más conocida y ya ven que es convexa, esta cara, convexa que va siguiendo la convexidad de la bóveda craneal. Ya ven que en el desarrollo embriológico la primera cisura que aparece profunda es la cisura lateral o la de silvio, que tiene una porción profunda y una porción superficial. Entonces esta cisura lateral, la cisura de silvio, ya ven que inicia muy medialmente, ahí entre el frontal y el temporal y lo que le llaman muchos el tallo de la cisura lateral o cisura de silvio, que se va dirigiendo hacia la superficie, que es lo que estamos viendo aquí. Y ya la superficie va a mandar una rama posterior que es larga y profunda y va a presentar una rama anterior y una rama ascendente. Esas son las ramas de la cisura lateral o la cisura de silvio. Aquí tendríamos la anterior y esta sería la ascendente y hacia atrás la posterior, que es la más grande. La otra cisura que aparece en el desarrollo es una cisura que se encuentra muy pequeña en la cara lateral del hemisferio cerebral, que es la cisura parieto-occipital. Aquí tengo mi cisura parieto-occipital, que antes se llamaba la perpendicular externa. Ya posteriormente tenemos un surco. Acuérdense que las cisuras son muy profundas y los surcos se describen que no son muy profundos. Pero ya la verdad es que la nueva nómina lo van usando en forma indistinta, pero era la forma de la cisura contra surco. El surco es menos profundo. Y entonces tenemos un surco que se origina aproximadamente a un centímetro por atrás de la mitad de la distancia entre el polo frontal y el polo occipital. A la mitad de la distancia, un centímetro por atrás, se encuentra el origen de esta gran cisura, o este, perdón, surco, que es el surco central o de Rolando. Entonces tenemos un surco central o de Rolando, que tiene su extremo superior y su extremo inferior es ligeramente más anterior. Esta oblicua, ya que tiene tres curvaturas, esta cisura central o cisura de Rolando. Para seguir dividiendo los hemisferos cerebrales, se considera en forma convencional que aquí en el borde inferior del hemisferio cerebral hay una pequeña cisura que lo forma el borde superior del peñasco, que es la muesca preoccipital. Entonces una pequeña muesquita que lo está formando el borde superior del peñasco. Y entonces así en forma convencional podríamos trazar una línea que vaya de la parieta occipital a la muesca preoccipital y después de la terminación de la rama posterior de la cisura lateral de Silvio, una línea perpendicular a este plano entre la parieta occipital y la muesca preoccipital. Y ya ven que ya queda dividido el lóbulo frontal que ocupa todo un tercio de toda la superficie de los hemisferos cerebrales. Tenemos el lóbulo temporal, el siguiente así en tamaño y después el parietal y el occipital, que ya ven que no hay un límite preciso entre el parietal y el occipital y lo mismo sucede entre el temporal y el occipital y el occipital no hay un límite preciso. De tal forma que se forma allí una encrucijada, ¿no? Que la encrucijada parieto-temporo-occipital, que es un área de asociación importante, ¿verdad? Que ahí es donde se presentan varios síndromes, como el síndrome de Gershman, se está presentando aquí la encrucijada parieto-temporo-occipital, aunque se describe generalmente en el parietal posterior-inferior. Si vamos viendo los surcos, tenemos primero en el lóbulo frontal un surco que va paralelo al surco central, ¿verdad? Que es el surco pre-central. Y tenemos dos surcos que se van extendiendo en sentido antero-posterior, que sería el surco frontal superior y el surco frontal inferior. De esa forma nos quedan tres giros, que serían tres giros que están en sentido horizontal, ¿verdad? Que sería el giro frontal superior, el giro frontal medio, que es el que tiene mayor altura, y el giro frontal inferior. Y hacia atrás, en sentido vertical, nuestro giro pre-central, o lo que le llamaba antes la circunvolución frontal ascendente, o giro pre-central. Entonces, tengo aquí un giro frontal superior, giro frontal medio, y el giro frontal inferior, y el giro pre-central. Estamos viendo que esta rama anterior y esta rama ascendente del surco lateral, o císura de Silvia, se introduce al giro frontal inferior, y lo subdivide en tres zonas, ¿verdad? La porción orbitaria, la porción triangular, y hacia atrás la porción opercular, ¿verdad? Son las tres porciones que tiene el giro frontal inferior, su porción orbitaria, la triangular, y la que tiene, dicen que forma como una tapaderita, y por eso le llaman la porción opercular, que quedaría inmediatamente por delante del giro pre-central. Ya ven que hay variantes anatómicas, pero aquí estamos viendo así muy, muy genérico. Hoy vamos a ver la disección de un cerebro, ¿verdad? En diapositivas, para que vayamos viendo estas estructuras. Si nos vamos al parietal, ya ven que hay un surco, que es el surco po-central. Este surco po-central, al igual que el pre-central, si alcanza la císura lateral o la císura de Silvia. En cambio, una forma de distinguir al surco central es que este no alcanza a la císura de Silvia, y hay un pliegue de paso, aquí, lo que le llaman el pliegue de paso fronto parietal inferior, que va a unir este giro del parietal, que es el giro po-central, y aquí tenemos el pliegue de paso en el extremo inferior. Y hacia atrás, este surco po-central, manda un pequeño surco, que a veces es un poco definido, que es el surco intraparietal. Y este surco intraparietal me divide al lóbulo parietal en dos lóbulos o dos lobulillos. El lobulillo parietal superior, que es pequeño, y el lobulillo parietal inferior, que es mucho mayor. Entonces, tengo ahí nuestros lobulillos, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior, y hacia adelante el giro po-central. Si nos vamos al lóbulo temporal, ya que el lóbulo temporal en esta cara lateral presenta un surco que va así paralelo a la císura de Silvia, que es el surco temporal superior, o también le llaman el surco paralelo, porque va paralelo a la císura de Silvia, entonces el surco temporal superior. Y abajo un surco que es muy irregular, a veces no se denomita bien, que es el surco temporal inferior. De esta forma, tenemos que en el lóbulo temporal, tenemos tres giros en esta cara lateral, el giro temporal superior, el giro temporal medio, y el giro temporal inferior. Recuerden que el giro temporal superior hacia atrás se curva, y está ahí rodeando la terminación de la rama posterior de la císura de Silvia, y se continúa hacia el obulillo parietal inferior. Este pequeño giro es lo que se denomina el giro supramarginal. Es el giro supramarginal. Si introducimos nuestro dedo en la císura lateral, donde choca nuestro dedo hacia atrás, va a ser el giro supramarginal, que es un pliegue de paso temporo parietal. Y lo mismo hace el giro temporal medio. Cuando termina este surco temporal superior, o surco paralelo, también se curva hacia arriba, hacia el obulillo parietal inferior, que es el giro angular. Entonces, aquí tengo el giro angular. Déjenme cargar un poquito el péncil. Ahora, estos serían algunos de los giros más constantes en la cara lateral. Nos faltaría del occipital. Ya ven que del occipital se ve nada más una pequeña parte de la císura calcarina, aquí en relación con el polo posterior. Y rodeando a esta císura calcarina se encuentra un pequeño surco, que es el surco semilunar, que es muy inconstante. Este surco semilunar. Aquí lo interesante es ver que aquí existe una unión parieto-occipital y témporo-occipital, que tienen que ver con las vías estriadas que vimos de la vía visual, ¿verdad? La vía estriada dorsal, que es la unión parieto-occipital, y la vía estriada ventral, que es la unión témporo-occipital. Ya que la parieto-occipital era muy importante que nos decía el dónde cuando estábamos viendo una imagen, ¿verdad? Para relaciones viso-espaciales y para el movimiento. Y la témporo-occipital nos iba a dar información sobre el qué, que es lo que estoy viendo, las formas y también los colores. Esto es importante para la lectura, esta zona, témporo-occipital-ventral, ¿verdad? Bien, fíjense, vamos a ver estas estructuras en los cerebritos. Dejen quitarla, dejar de compartir aquí. Y vamos a verlo en los cerebritos, aquí están. Muy bien. Entonces, ahí estamos, una vista lateral de lo que estábamos ahorita tratando de ilustrar, ¿verdad? Y entonces, podemos ir marcando. Aquí se ve muy bien nuestra cisura lateral o la cisura de silbio. Esta sería la porción superficial, que le llaman. Y aquí estaría su tronco o su porción profunda. Y en su porción superficial da esta propiamente lo que es la raíz o la rama posterior. Y aquí va dando la rama anterior y la rama ascendente. Ahí está, se ve muy bien. Cómo se están introduciendo al giro frontal inferior. Si se dan cuenta, cuesta trabajo ver aquí dónde estaría la parieto-occipital. Aquí difícilmente puede uno ver, parecería que estuviera por acá, pero se puede observar mejor cuando vemos una cara medial del hemisferio cerebral. Y la muesca pre-occipital sería aquí, exactamente por delante de la cara petrosa del cerebelo. Aquí está la muesca pre-occipital. Y entonces, trazaríamos una línea de esta muesca pre-occipital hacia la parieto-occipital. Y nos limitaría el occipital del temporal y el occipital del parietal. Aquí se ve muy bien lo que sería el surco central. Aquí vemos el surco central. O de Rolando. Que aquí, si se dan cuenta, no alcanza a unirse a la cisura lateral. Y hay un pliegue de paso fronto-parietal inferior. Porque ya veremos que arriba, en la cara medial del hemisferio cerebral, hay un pliegue de paso, un giro fronto-parietal superior. Y este surco central, rodeado por estos dos giros, ¿verdad? El giro frontal ascendente y el giro parietal ascendente. O giro post-central y el giro pre-central. Vemos que este giro pre-central, hacia adelante, está limitado por este surco, que es el surco pre-central. Que si lo seguimos, aquí estamos viendo que está interrumpido. Que esto es lo común. Que veamos así como unas raíces, unos pliegues de paso, que unen los giros frontales superior, medio, inferior, con el giro pre-central. Y tendríamos aquí lo que sería el surco frontal inferior. Y aquí apenas se dislumbra el surco frontal superior. Que dividiría el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y este giro frontal inferior, decíamos, con las ramas anterior y ascendente de la asesora lateral. Dividiendo a este giro frontal inferior en la porción orbitaria, que se va a continuar con el giro orbitario lateral, en el óvulo órbito frontal. Aquí se ve muy bien el giro triangular. Y este pequeño es el giro opercular. Ustedes saben que estas áreas, que serían las áreas de Brodmann, la 44 y 45, forman el área de Broca, la área motora de él. Del lenguaje, aquí se encontrarían exactamente, en el hemisferio dominante. Y fíjense cómo aquí el área opercular, que es para la planeación de los movimientos, para poder articular el lenguaje, está muy en relación con la representación de lo que sería la faringe, laringe y labios y boca, del giro de lo que sería el homúnculo motor de Penfield. Aquí estaría la representación de la cabeza, del homúnculo motor de Penfield. Empezando por faringe, laringe, y después seguiría ya la cavidad oral, la lengua. Y está muy en relación con esta área opercular, que es el área de Broca junto con el área triangular. Si sigo aquí con el giro precentral, ustedes saben que exactamente aquí, donde se encontraría, en la porción, en el tercio medio de este giro, se encontraría la representación del miembro superior, con una mano muy grande, con el dedo pulgar, predominándose de los otros dedos, mientras que aquí tiene una representación muy grande la lengua, para articular el lenguaje. Y en el tercio superior es donde quedaría representado el miembro inferior, el miembro pélvico. Entonces, es como se va ahí distribuyendo el homúnculo motor de Penfield. Que ustedes saben bien que este es el área 4 de Brodmann, que es donde se origina un tercio de nuestra vía piramidal, con su tracto córtico espinal, tracto córtico pulvar o córtico nuclear. Y es donde en la capa 5 se encuentran las células gigantes de Ves, que dan parte pequeña de la vía piramidal. Que saben que la vía piramidal llega a tener hasta un millón de fibras en los rodetes piramidales. Aquí tendríamos este giro frontal medio, que se dice que es el más alto. A ver si podríamos verlo acá. Ahí estarían, en esta vista. Este se ve mejor, miren, acá el surco frontal superior, interrumpido por pliegues de pasos, y el surco frontal inferior. Entonces, aquí quedaría mi giro frontal inferior, y este sería mi giro frontal medio, y mi giro frontal superior. Este giro frontal medio, junto con el giro frontal superior, en esta zona, ya ven que se forma el área premotora, que estaría en la porción posterior del giro frontal superior, y del giro frontal medio, que sería el área 6 de Broadman. Que en su porción superior, aquí en su porción superior, esta área premotora, se continúa con el área motora suplementaria, que también se continúa en la cara medial del frontal, en el giro frontal interno, que no es más que la continuación del giro frontal superior, en la cara medial, y con la representación motora, que se encuentra en la porción anterior del giro del cíngulo. Lo vamos a ver en la cara medial del hemisfero cerebral, que es importante para la planeación de los movimientos, y que de esta área premotora, se originan también parte de la vía piramidal. Si vamos al tercio medio, del giro frontal superior, el giro frontal medio, ya ven que se encuentra el área 8 de Broadman, que es para los movimientos oculares conjugados, para los movimientos sacádicos, que ya hemos comentado, que si quiero voltear yo hacia el lado derecho, se estimula mi área 8 del lado izquierdo, y viceversa. Si quiero voltear hacia el lado izquierdo, se estimula el área 8 derecha del lado derecho. Y cuando quiero voltear hacia arriba, hacia abajo, se estimulan las dos, tanto la del lado izquierdo, como el lado derecho. Después de tener ya entonces el área 4, el área 6, y el área 8, ya ven que tendríamos la región prefrontal, mal llamada prefrontal, porque en realidad no está por delante del frontal, pero bueno, así se denomina esta área prefrontal, que ya ven que son las áreas 9, 10, y 11 de Broadman, ya más abajo tendríamos la 12, en el lóbulo órbito frontal, entonces sobre todo la 9, 10 y 11. Recuerden que esta área prefrontal, esta área prefrontal, dorso lateral, es muy importante para la capacidad de atención, para la planeación, es decir, para funciones ejecutivas, para el juicio, y la autocrítica, y el autorreconocimiento. Entonces, ya ven que pacientes que tienen lesión de esta región dorsolateral, como sería la demencia de PIC, son pacientes que cambian mucho su forma de ser, su personalidad, se vuelven desinhibidos, y también no planean bien su vida, no tienen un problema de funciones ejecutivas, así como también de atención. Ya que también los niños que tienen trastornos de déficit de atención, se ha visto que hay una hipofuncionalidad de esta porción dorsolateral del prefrontal. Ya veremos que hay otras tres regiones del prefrontal, la órbito frontal, y la mesial o medial, que se relaciona con la porción anterior del giro del cíngulo. Entonces, estas son las funciones ejecutivas, y de atención de juicio y de autocrítica, que rige mucho nuestro carácter y de vida social. Aquí tenemos un acercamiento de la rama anterior, rama ascendente de la císura lateral, y acá la gran rama posterior de esta císura lateral. Aquí tengo lo que sería la porción orbitaria, triangular y opercular, y aquí tengo la representación de faringe, laringe, y más hacia arriba de la lengua, en el giro precentral. Y después acá arriba de la mano, y todavía va a estar más superior la pierna. Aquí tengo este pliegue de paso, que decíamos, la císura central, o císura de Rolando, no alcanza a la císura lateral. En cambio, el surco precentral y el surco postcentral, normalmente alcanzan a la císura lateral. Y es una forma de ir distinguiendo el surco central del precentral y del postcentral. Además de que puede ir uno viendo, así en forma muy panorámica, cómo van los giros frontal superior, frontal medio, y frontal inferior, van en sentido antero-posterior. Y cuando llego al extremo posterior, veo ya un giro que va en sentido vertical, ya no en antero-posterior, que es el giro precentral. Posteriormente dijimos que el óvulo parietal presentaba el surco postcentral, que aquí está el surco postcentral, va paralelo al surco central. Y este surco postcentral manda un surco que a veces cuesta trabajo verlo, que sería más o menos este, que es el surco intraparietal. Entonces, cuesta trabajo verlo aquí así, el intraparietal, que divide el óvulo parietal superior del gran óvulo parietal inferior. Recuerden que en el giro postcentral se encuentra el homúnculo sensitivo de P, con la cabecita hacia el tercio inferior, con unos labios muy grandes, una mano en el tercio medio con un dedo índice predominante, y hasta acá arriba la extremidad inferior con representación de los genitales por la sensibilidad que tienen los genitales. Y serían las áreas 3, 1 y 2 de Brotman, ¿verdad? Ya ven que se van dividiendo así en franjas, 3, 1 y 2 de Brotman. Así lo numeró este Brotman. Y vamos a tener en el óvulo parietal superior, ya ven que es el área de asociación somestésica, mientras que el giro postcentral es el área somestésica primaria, donde se hace consciente dolor, temperatura, tacto, vibración, sensación de posición y de movimiento. Y el área de asociación somestésica son el área 5 y 7 de Brotman, que está en el óvulo parietal inferior, donde se va almacenando toda esa información táctil, proprioceptiva, importante. Y ya ven que es importante para poder reconocer objetos a través del táctil, ¿verdad? La estereognosia, en donde el sujeto empieza a manipular sin ver el objeto, manipula con su mano y va sabiendo su forma por esa manipulación que tiene al mover sus articulaciones, su forma, el peso, su textura, y puede identificar que es una moneda, por decir algo, de 10 pesos, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta área de asociación somestésica y también si el paciente tuvo un dolor muy intenso hace muchos años porque tiene un cálculo renal y tuvo una piedra allí ureteral, entonces tiene un dolor muy intenso, un cólico renal, y 10 años, si vuelve a tener otro cálculo, el paciente inmediatamente lo recuerda que es el mismo dolor que tuvo hace 10 años. Esa asociación la hizo entre el estímulo que llega doloroso y la información que tiene aquí en la región parietal, superior. Y teníamos aquí el polvo hígado parietal inferior, que este polvo hígado parietal inferior no lo podemos desconectar del óvulo temporal. Ahí hemos comentado que el óvulo temporal presentaba aquí este surco que va a horizontal al surco, a la cisura lateral o de silvio, que es el surco temporal superior o surco paralelo. Y aquí el otro surco que es muy irregular, aquí está interrumpido, ¿verdad? Aquí igual, que es el surco temporal inferior y me divide el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Y comentamos que este giro temporal superior va a curvearse donde termina la cisura lateral para continuarse en el óvulo parietal inferior y formar el giro supramarginal. Lo mismo hace el giro temporal medio, ¿verdad? Se va a curvar hacia arriba hacia el óvulo parietal inferior formando el giro angular. Entonces, aquí tengo supramarginal anterior y angular posterior. Si abrimos los labios de la cisura lateral o la cisura de Silvio, encontramos el óvulo de la ínsula. Entonces, este óvulo de la ínsula se dice que funciona en el desarrollo embriológico como un pequeño lóvulo, como un eje en donde alrededor de él se empiezan a formar frontal, parietal, occipital y temporal. Y también este lóvulo de la ínsula funciona como una tapadera para que en el fondo se encuentre el núcleo lenticular, su porción lateral, principalmente el putamen. Quiere decir que el núcleo lenticular no va a sobrepasar ni el borde anterior ni el borde posterior del lóvulo de la ínsula. Entonces, también este lóvulo de la ínsula funciona como un eje en donde se va a estar en íntima relación la formación de núcleo lenticular. Entonces, aquí podríamos decir que nos está dando también la proyección de núcleo lenticular el lóvulo de la ínsula. Ya ven que el lóvulo de la ínsula en su periferia presenta un surco, que es el surco circular. Este es el surco circular que lo está rodeando. Y este lóvulo de la ínsula presenta un surco que es el surco central que divide los giros breves o giros cortos del giro o giros largos que están posteriores. Aquí nada más tiene un giro largo. Pueden ser uno o dos giros largos, pero sí pueden ser de tres, cuatro o hasta cinco giros breves. Aquí tenemos tres, cuatro, cinco giros breves separados por este surco central. No confundirlo con, miren, aquí se ve muy bien la profundidad del surco central separando el giro precentral del giro post central. Y dicen que el lóvulo de la ínsula más que una isla es una península porque observamos que en su extremo anterior el lóvulo de la ínsula presenta unos pliegues de paso que es fronto insular y temporo insular y que este limen de la ínsula o entrada a la ínsula se localiza en el labio superior o en el borde superior de lo que sería la raíz o el inicio o la porción profunda de la cisura de Silvio. Aquí tengo exactamente la profundidad de la cisura de Silvio y entonces su labio superior de esta profundidad lo forma el limen de la ínsula. Y aunque este limen de la ínsula tiene relación con el rinencefalo junto con lo que sería el óvulo olfatorio con el óvulo piriforme donde está la corteza entorrinal y el uncus ¿verdad? Entonces este es el limen de la ínsula. Ya ven que el óvulo de la ínsula tiene funciones viscerales. Se ha visto que cuando se estimula puede haber cambios de la presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio y también sobre todo en su porción del lóbulo de la ínsula tiene relación con información gustatoria. Entonces tanto el gusto como el olfato en el limen insulay tienen relación con la corteza del óvulo de la ínsula. Aquí tenemos un acercamiento donde se puede observar aquí en el fondo el origen o la raíz de la cisura lateral y en su labio superior se encuentra el limen de la ínsula. Y aquí exactamente sería un pliegue de paso pequeño fronto insular y aquí hacia atrás un pliegue de paso temporo insular. El óvulo de la ínsula se ve muy bien aquí. Fíjense, aquí ya se ve que sí tenía otro giro largo, ¿verdad? Dos giros largos, el surco central y los pequeños giros breves y rodeado y rodeado por el surco circular, este lóbulo de la ínsula en el fondo de la cisura lateral o la cisura de Silvio. Bien, aquí estamos viendo una vista frontal donde nos deja ver un poquito mejor el origen de la cisura lateral o la cisura de Silvio. Aquí lo tenemos en su profundidad, exactamente aquí se está originando la cisura lateral y es su porción profunda. Aquí exactamente es donde estaría el ímen insulaje, aquí exactamente y ya después tendríamos el opérculo fronto parieto temporal. Acuérdense que opérculo quiere decir como tapadera. Entonces tengo que la cara superior del giro temporal superior y parte del giro frontal inferior, el pliegue de paso fronto parietal y parte del lobulillo parietal inferior ahí que se va a unir con el giro supramarginal van a formar parte del del opérculo fronto parieto temporal aquí en el fondo. Que ya ven que aquí normalmente aquí es donde encontraríamos la porción insular de nuestra arteria cerebral media, que sería la porción M2, después vendría la porción opérculo. Miren, aquí se quitó todo el opérculo, toda la tapadera que decíamos fronto parieto temporal, temporal, y entonces se tendría la porción opercular de la cerebral media y después la porción cortical, ¿verdad? Entonces M2, M3 y la cortical sería M4. Y la primera porción M1 ya ven que es la que se encontraba aquí en el fondo, aquí sería M1, exactamente en la porción esfenoidal porque se encuentra un centímetro por atrás del borde libre del ala menor del esfenoides, M1, M2, M3 y M4. Ya ven que cuando se ve una angiografía en sentido AP, ¿verdad? Se ven muy bien todas estas porciones de la cerebral, de la cerebral media. Bien, aquí vemos la cisura longitudinal o interhemisférica. Aquí podemos aprovechar para ver parte del tallo cerebral. Aquí apenitas queda aquí encerrado el mesencefalo. Se ve muy bien la protuberancia o el puente. Aquí se ve el nacimiento del trigémino que separa lo que es el puente propiamente del pedúnculo cerebeloso medio. Aquí está el trigémino del pedúnculo cerebeloso medio. Veo el surco médulo pontino donde están haciendo el sexto nervio. Después veo el séptimo y el vestíbulo coclear. Ven las pirámides, las olivas. No se ve el hipogloso propiamente, pero sí se ven los pades craneales dorsales a la oliva, ¿verdad? 9, 10 y 11. Y aquí podemos ver la cara petrosa del cerebelo con el óvulo anterior aquí arriba y el óvulo posterior aquí abajo y aquí se ve parte del flóculo. Mira, aquí se ve muy bonito el flóculo complexos coroides en el ángulo punto cerebeloso. Bien, ahora, si gustan, nos va, iríamos a la cara inferior. Entonces, de esta cara inferior podemos hacer un pequeño esquema para 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 ya que la cara inferior es muy irregular porque se relaciona con la base del cráneo, con el piso anterior medio y se va a relacionar con el tentorio porque el tentorio ya limita lo que sería como un techo en lo que sería la fosa craneal posterior. Entonces, si vemos la cara inferior o de la cara que va hacia la base del cráneo, tendríamos aquí la cara orbitaria del frontal que sería el óvulo órbito frontal que se relaciona con el techo de la órbita. Después tendríamos aquí lo que estábamos viendo hace rato, la profundidad de la sesura lateral y después tendríamos el óvulo témporo occipital, el óvulo témporo occipital ahí esquemáticamente y aquí el óvulo témporo occipital. Entonces, acá está el polo frontal, el polo temporal y el polo occipital y entonces si vamos viendo el óvulo órbito frontal tengo ya que viene un surco que va así un poquito oblicuo dirigiéndose hacia atrás y ligeramente hacia afuera que es el surco olfatorio. Se llama olfatorio porque ya ven que ahí se localiza el tracto olfatorio. Entonces, aquí se encontraría nuestro tracto olfatorio exactamente alojándose en este surco olfatorio y adelante estaría el bulbo olfatorio. Ya ven que hacia atrás se abre en la estriolfatoria lateral que es gruesa y la pequeña estriolfatoria medial o septal. Por fuera del surco olfatorio que se encuentra el surco en H que tiene diferente forma a veces es una letra K pero generalmente se conoce como el surco en H que me va a dividir los giros orbitarios que serían los giros orbitarios anterior posterior el lateral y el medial ¿verdad? Esos serían los giros orbitarios en donde estamos observando que el lateral este lateral se va a continuar con la porción orbitaria del giro frontal inferior que lo dividía ahí lo separaba la rama anterior de la sesura lateral y medialmente al surco olfatorio ya ven que se encuentra el giro recto que es más ancho en su extremo posterior y aunque ese giro recto a veces hay que sacrificar un poco de ese giro recto cuando se hacen los aneurismas de la comunicante anterior este giro recto a veces hay que resecarlo un poco sobre todo en los aneurismas que son muy complejos ahí de la comunicante anterior si me voy al lóbulo temporo occipital porque no hay una demarcación precisa es donde estaría la muesca prooccipital ya ven que tenemos dos surcos que van en sentido antero posterior uno lateral que es el surco temporo occipital y uno medial que es el surco así que le llaman el surco límite el surco colateral y entonces estos dos surcos me van a limitar tres giros tendríamos el giro temporo occipital lateral el giro temporo occipital medial o también le llaman fusiforme porque se ensancha en su porción media y tendríamos el giro del par hipocampo serían los tres giros que tengo en la cara el lóbulo temporo occipital temporal occipital lateral el temporo occipital medial y el para hipocampo este surco colateral hacia adelante se curva hacia adelante se curva y forma el surco rinal se llama rinal porque se relaciona aquí con lo que sería el rinencefalo con la estriolfatoria lateral que estábamos describiendo hace rato y vemos que por atrás de este surco rinal es donde se encuentra el denominado lóbulo piriforme porque tiene forma de perita aquí está el lóbulo piriforme y este lóbulo piriforme está formado con una porción lateral que es la corteza entorrinal y una porción medial que es el uncus tiene forma de un gancho que se va dirigiendo hacia atrás y medialmente y tiene un surco tiene un pequeño surco que lo está ahí marcando es el uncus entonces tengo ya el paripocampo hacia adelante se continúa con el lóbulo piriforme que está formado por la corteza entorrinal lateralmente y por el uncus medialmente recuerden que el paripocampo hacia atrás ya lo vemos en la cara medial se continúa con la corteza retrosplenial para formar parte del lóbulo límbico con el giro del cíngulo y se continúa en el occipital formando el giro lingual en el labio inferior calcarina vamos a verlo en el cerebrito las disecciones y entonces tenemos de la cara inferior muy irregular tendríamos aquí el óvulo órbito frontal o cara orbitaria del frontal aquí se encontraría después aquí tengo la profundidad de la sesura lateral y aquí está el óvulo temporal con el occipital es el óvulo temporo occipital esta sería la característica de estos ahora venos en el óvulo órbito frontal es donde tenemos aquí el surco olfatorio que es donde se aloja el tracto olfatorio aquí adelante estaría el burbo olfatorio aquí aquí tenemos un acercamiento aquí está aquí podemos ver mejor el surco olfatorio con el bulo olfatorio y este sería el giro recto aquí medialmente al surco olfatorio el giro recto que véanlo como es más angosto hacia adelante y se ensancha ligeramente hacia hacia atrás después tendríamos aquí el surco en h aquí tendríamos una rama vertical otra rama vertical y una rama horizontal si se dan cuenta aquí cuesta un poco más trabajo ver este surco en h aquí se ve se corta pero bueno aquí tendríamos los giros orbitarios medial el lateral el anterior y el posterior entonces tendríamos los giros orbitarios ahora este este giro orbitario lateral es el que se continúa con la porción orbitaria del giro frontal inferior decíamos aquí podemos aprovechar para ver cómo este tracto olfatorio hacia atrás se divide en la estria olfatoria lateral que es más gruesa y la estria olfatoria medial y aquí estaría limitando la sustancia perforada anterior exactamente aquí entre los dos estrias olfatorias que vienen del tracto olfatorio y medialmente está el borde lateral del quiasma óptico continuándose con el tracto óptico aquí tenemos los nervios ópticos tracto óptico y aquí estaría el tuber cinerium donde estaría atrás y también los cuerpos mamilares podemos ver aquí están los cuerpos mamilares y este es el tuber cinerium limitado por el quiasma los tractos ópticos y los cuerpos mamilares el tuber cinerium y en este tuber cinerium es donde se encuentra la eminencia media aquí y aquí estaría naciendo el tallito del hipófisis aquí estaría el infundíbulo del tallo de la hipófisis en el tercer ventrículo aquí como referencia tienen el oculomotor y su relación con el luncus miren aquí está el luncus con su surco del luncus y este es el óvulo piriforme aquí estaría se ve mejor este es el tuber cinerium quiasma tractos ópticos cuerpos mamilares eminencia media originando el tallito del hipófisis sustancia perforada anterior y vemos aquí el luncus con su surco de luncus y este es el óvulo piriforme todo este óvulo piriforme con la corteza entorrinal y el luncus y su relación con el óculomotor aquí se ven muy bonitos los pedúnculos cerebrales como se van hacia arriba y hacia afuera y van delimitando esta pequeña fosa la fosa interpeduncular que en sus paredes laterales están haciendo el óculomotor y en el fondo de esta fosa interpeduncular la sustancia perforada posterior se ve muy muy bonito muy bien entonces vemos aquí el giro temporo-occipital lateral el temporo-occipital medial y el paripocampo continuándose aquí adelante con el óvulo piriforme entonces aquí se ve mejor este es el paripocampo ahora miren el paripocampo hacia adelante se continúa con la corteza entorrinal y el luncus pero hacia atrás aquí estamos viendo el esplenio del cuerpo calloso entonces este paripocampo cuando llega a la altura del esplenio del cuerpo calloso se divide en dos giros un giro que va a ir por atrás del esplenio del cuerpo calloso que es la corteza retroesplenial o ismo límbico que después se va a ir por arriba del cuerpo calloso para continuarse con el giro del cíngulo aquí lo tendríamos exactamente aquí donde está ahorita el puntero es la corteza retroesplenial que es donde se va a continuar el paripocampo con el giro del cíngulo aquí tenemos ya toda la continuidad del giro del cíngulo iniciando aquí en la región área subcayosa por abajo de la rodilla y del rostrum del cuerpo calloso después continuamos todo el giro del cíngulo y aquí llega exactamente a la corteza retroesplenial aquí aquí estaría esta es la corteza retroesplenial o ismo aquí viene el paripocampo miren como el uncus se pliega es como semiflexionar nuestro dedo índice si lo semiflexionamos así está flexionándose el uncus por eso le dicen que es la forma de un gancho así si ponemos nuestro dedo semiflexionado nuestro dedo funcionaría como un ganchito y sufre esta flexura el uncus después se continúa con la corteza entorrinal el paripocampo y después este paripocampo a la altura del espejo del cuerpo calloso tiene este lismo que es la corteza retroesplenial que después se ensancha y ya forma propiamente el cíngulo pero la otra prolongación del paripocampo sería este que es el giro lingual aquí está el giro lingual quiere decir que esta es la cisura calcarina fíjense aquí estaría la cisura la calcarina viene aquí así que se une a la parieto occipital miren aquí viene la parieto occipital en la cara medial del hemisferio cerebral viene aquí la cisura calcarina con una rama posterior ascendente y una rama anterior descendente así es como se describe esta cisura calcarina y en la intersección de su rama posterior ascendente y su rama anterior descendente se le une la cisura parieto occipital que es muy profunda y entonces estamos viendo aquí como este dedo pulgar este dedo índice semiflexionado como un gancho entonces este es el uncus esta es la corteza entorrinal el paripocampo continuándose con la corteza retroesplenial o ismo límbico para continuarse con el cíngulo y por otro lado tenemos el giro lingual que va a formar el labio inferior de la cisura calcarina el labio superior lo va a formar este lóbulo cunio llamado triangular que está limitado entre la parieto occipital y la cisura calcarina entonces estaría este es el giro lingual y aquí es exactamente aquí si se dan cuenta es donde está la rodilla la esplenia del cuerpo calloso aquí es donde se divide este paripocampo se divide en giro lingual y en la pequeña corteza retroesplenial o la llamada ¿qué? ismo aquí tengo el temporo occipital medial y acá el temporo occipital lateral aquí se ve muy bien el giro recto el surco olfatorio y los lóbulos orbitarios se ve muy bien aquí el quiasma el tracto óptico y este tracto óptico allí en el fondo de la cisterna ambiens miren aquí se encontraría la cisterna ambiens o pirimesencefálica que se delante estaría con la cisterna crural y más medialmente la cisterna inter peduncular limitada adelante por los cuerpos mamilares y después aquí está la cisterna del tectum bien entonces esa sería parte de lo que sería la cara inferior ahora si nos vamos a la cara medial esta cara medial es plana si quieren lo vemos de una vez aquí así está plana y para verla en toda su extensión se hace un corte exactamente interhemisférico para cortar esta gran comisura que es el cuerpo calloso con sus porciones pico rostrum rodilla cuerpo propiamente y él esplemia y entonces voy a tener el surco del cuerpo calloso aquí arribita y voy a tener otro surco que va paralelo a él que es el surco del cíngulo este es el surco del cíngulo que hacia atrás si se dan cuenta no se delimita muy bien hacia adelante se delimita mejor el surco del cíngulo este surco del cíngulo va a mandar una prolongación por delante ¿sí? del surco del surco central entonces tendríamos que aquí delimitar lo que sería el extremo superior del surco central que es este y aquí está el pliegue de paso fronto parietal superior rodeando el extremo superior de la cesura central y entonces tengo aquí un surco aquí no se ve muy bien definido que sería el surco pre-central y atrás el surco marginal y limitaría en un pequeño lóbulo que es el lobulillo paracentral que está exactamente en el giro fronto parietal rodeando el extremo superior de la cesura central y por delante tendríamos el giro frontal interno que se continúa en la cara lateral con el giro frontal superior posteriormente el surco del cíngulo se continúa como surco subparietal después de dar el marginal y vemos que este subparietal si se dan cuenta está interrumpido aquí está interrumpido acá apenas se ve este subparietal y limita aquí un pequeño lóbulo que es el lóbulo precunio que estaría aquí el subparietal el marginal y atrás si se ve muy bien definido por el parietal occipital el surco parietal occipital y este es el lóbulo precunio o cuadrilátero y el que si se delimita muy bien es el que habíamos hace rato es el lóbulo cunio que estaría limitado aquí miren por la cesura calcarina su rama posterior que es ascendente y aquí está la porción su rama anterior que es descendente y el parietal occipital uniéndose a la cesura calcarina formando el lóbulo cunio o que antes se llamaba triangular y aquí vendría el giro lingual en el labio inferior de la cesura calcarina aquí podemos aprovechar para ver el tercer ventrículo su parilateral del tercer ventrículo dividida por el surco hipotalámico aquí estaría aquí está el surco hipotalámico se ve muy bien que va del agujero interventricular hacia el nacimiento del acueducto aquí está el acueducto que miren como arribita del acueducto se ve la comisura posterior y la comisura posterior relacionándose con el tallo de la glándula pineal acá está el receso pineal del tercer ventrículo y aquí se encuentra el techo del tercer ventrículo donde hay plexos coroides aquí hay parte de los plexos coroides en el techo del tercer ventrículo y en la pared lateral del tercer ventrículo decíamos encuentro el surco hipotalámico que se llama surco de monro y separa tálamo de hipotálamo todo esto es el hipotálamo y aquí a nivel del tálamo encuentro la adherencia intertálmica la que a veces puede estar ausente que une cada tálamo y funciona como una especie de un travesaño que atraviesa esta hendidura que es el tercer ventrículo vemos que a nivel por abajo del surco hipotalámico tenemos el hipotálamo y tengo un borde anterior y un borde posterior de hecho testilo describe en forma de un embudo el tercer ventrículo con base superior vértice inferior un borde anterior y un borde posterior vemos vemos que este borde anterior se encuentra aquí las columnas que limitan el agujero de morro interventricular donde está pasando plezos coroides después tenemos que por delante de la columna del fornis se encuentra la comisura anterior y esta comisura anterior fijándose esta membranita que es la lámina terminal y la lámina terminal hacia abajo fijándose al quiasma óptico y en el vértice se encontraría el receso infundibular donde aquí estarían haciendo el tallo de la hipófisis y el borde posterior tendríamos la eminencia media que es aquí en el tuber sinerium el cuerpo mamilar después tendríamos la sustancia perforada posterior el tegmento del mesencéfalo ya tendríamos después el acueducto con la comisura posterior y terminando en el receso de la glándula pineal y ya la base el techo del tercer ventrículo formado por su epéndimo que se relaciona con el plexo coroides hay unas relaciones importantes muy bien pues ya ya son las propiamente las nueve no sé si haya alguna duda un comentario no maestro ok vale la pena seguir viendo corteza cerebral y que les parece si vamos viendo alguno de los síndromes lobares verdad del óvulo frontal que síndromes conocemos parietal si muy bien ok pues que tengan buen inicio de semana igualmente gracias hasta luego quédense mucho hasta luego por favor Gracias.